Bien amigos, antes de comenzar, quiero decirles que en este video no estará mi cap, así que así disfrutarán de un video sin mi horrorosa cara Así que, pues like por eso, like por eso, y pues nada, por alguna razón no se grabó cara Y pues nada, comencemos A ver, la otra gente estaba escuchando esta canción, aquí está, Bakugui, de Billy Elias, de Billy Elias Este sonidito, pues suena como, ese sonidito de ahí Suena como, la de plantas contra zombies, es como se llama, Bad Guy Miren, aquí sale, plantas contra zombies, Bad Guy Como que ahora se me va a tener un PR, igual ni monetizo, wey Es, es, es el sonidito, wey, que buena comparación A la vera No mames No mames Ay no mames No mames Ese que es aqui Se viene el ojido No mames No mames Bueno pues Básicamente es eso, es esta gran comparación De Billy y Elias De Billy Billy y Elias Billy y Elias A la verga A la verga A la verga Pinche Thor A la verga A la verga A la verga A ver gente Estamos a punto de ver La gran historia que hizo mi amiguito Eric de Sheep Como veo que les gustan los grupipastas Les contaré el de viaje a Tlaxcala Bueno, todo pasó un día Que nos estábamos peleando por el terreno De mi abuelita Y pues que mi papá se chinga a mi tío Y pues así es banda Ganamos la casa Y los terrenos Y mi abuelita falleció Y cuando Bueno a verga we Falleció esa abuela No mames Se murió el señor abogado Nos dio el kirby El kirby El kirby Y le digo no mames jefe Como en Tlaxcala Y dice pues no mames Nuestro dios Esa pinche ruca Esa madre no existe Y pues que nos vamos En victisina 100 Por Tlaxcala Y pues llegamos a Tlaxcala Y pues que había un chingo De ovos todos feos Y pues no mames Que miedo Y pues nos agarramos a putazos Y que los ovos Se chingan a mi jefe Y se mueren Fernablo wey Se echó Fernan El crack carajo Porra Llegó Bad Bully Y el viejito de Chambéa Y nos dijeron Cuidado Están siguiendo Y ¿Dónde el viejito de Chambéa? Y nos dijeron Cuidado Los ovos De Están Y nos dijeron Con el pirata Y pues Tlaxcala Explotó Y anda Tomando Un manguito Ya tú sabes Si las reflexiones No vayan a Tlaxcala O van a ir Por ovos Como mi papá Y ahora Andamos Perdiando Con el Bully Nada A ver Que buen video A ver Que buen video Que buen video Que buen video A ver Que buen video Ahora Vamos a dar este Gran video También De mi compita El Eric huevos El Eric huevos Ahora si voy a subir Esta roca Ja 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 Cuidado Que está respaloso Agri que chuchas Ja 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 Echen baja Mierda Tendré que subir Otra vez Fíjate Ja 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 Mi pichón Ja 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 Pero que gilipollas Jon sin Agri Ja 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 Fíjate Donde pis Agri 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 Fíjate Donde pis Agri Agri Ya Ya Agri Ya ¿Qué es lo? ¿Pero qué narices? ¡No! ¿Qué leches? ¡No! ¿Qué leches? ¡Oscura, oscura, oscura! ¡Mierga, wey, qué triste! ¡Suscríbete al canal!